Hasta ahora de las exposiciones, de todas estas entrevistas que han hecho, ¿cuál es el material? Muy positivo, muy positivo. Personas de diferentes áreas, de diferentes sectores están participando, como aspirantes también miembros de la Junta Central Electoral. Es el proceso más democrático en la elección de los próximos miembros de la Junta Central Electoral que hemos visto en los últimos años en República Dominicana. Totalmente abierto al público para que la gente sepa de las fortalezas de cada uno de los aspirantes. También reconozca que la pluralidad en este proceso ha sido muy importante, no solamente abogados, de diferentes áreas, economistas, contables. Y tenemos un gran compromiso con eso, con la transparencia. A partir de hoy vamos a hacer también posible que personas que opinan a través de las redes sociales les hagan sus preguntas de lugar y manifiesten sus inquietudes, aparte de los aspirantes que estarán en la jornada del día de hoy. Ha habido dos posiciones contrapuestas. Unas que plantean que sean miembros totalmente desvinculados de los partidos políticos y otros que dicen que sí, que lo importante es trabajar por honestidad. ¿Qué es lo que tú piensas? Nosotros tenemos la obligación de entrevistar a todo aspirante que cumpla con las condiciones que manda la ley electoral y la constitución de la República. La constitución y la ley prohíben que una persona militante de un partido político pueda aspirar a ser miembro de la Junta. Ahora bien, dentro del criterio personal de cada uno de los miembros del Senado y de la Comisión Especial, cada quien tiene la libertad de opinar. Yo particularmente, como senadora de la capital, no estoy de acuerdo con que personas que militen o tengan una dirigencia activa en un partido político pertenezcan a la Junta Central Electoral, que queremos que sea totalmente distinto a lo que hemos tenido hasta hoy. ¿Y si has renunciado a corregir por lo ciertamente o...? No, me parece que no, porque cuando hay vínculos muy fuertes dentro de los partidos políticos debemos tener cuidado, porque esta sociedad está demandando transparencia y más objetividad. No quiere decir que no se tenga la preparación, sino que con toda la suspicacia que crea el hecho de esas vinculaciones primarias, pues no, quizás no vamos a tener, vamos a tener permanente cuestionamiento de que los fallos que se midan de esta Junta sea para favorecer al partido político de que pertenezca un miembro o no. Entonces nosotros tenemos que despegar esas dudas y dar a la sociedad la tranquilidad de elegir personas comprometidas de diferentes áreas y sectores que vengan a aportar, que vengan a renovar los procesos también, porque la Junta no es solamente la institución encargada de preparar las elecciones nacionales, la Junta ofrece un servicio diario a través de la oficialía del registro civil, desde el acta de nacimiento, hasta de defunción, matrimonio, divorcio, rectificación, todas esas cosas. Nosotros tenemos también que avanzar en esos procesos para garantizar que el ciudadano tenga acceso rápido, eficiente y a un menor costo. Y en eso estamos enfocados, en personas que quieran y tengan la capacidad de poder hacer ese trabajo. ¿Hay contradicción en el gobierno por un lado el presidente de la INADER pide la renuncia de los miembros de la Cámara de Cuentos? ¿Puérdida al frente? 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 En el congreso nacional para elegir los nuevos miembros. Y el presidente de la Cámara de Cuentos efectivamente dijo que iba a renunciar después del discurso del presidente Luisa Bígado. Yo entiendo que antes de renunciar, él debe rendirle cuentas a este país. Y próximamente en el Congreso Nacional estaremos sometiendo la interpelación del presidente de la Cámara de Cuentos como bloque del partido revolucionario Moreno para que vaya a rendirle cuentas allá. Mientras tanto, tiene que seguir en el seno sus funciones, en la que está todavía viviendo. Gracias, muy amable.